¿Qué pasa Lorales que está con los tres aquí? ¡Estamos de vuelta en Minecraft! Iiiiiiiiii... ¡Bueno! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bienvenidos a un nuevo Del cine de momento chiquito a esa serie donde nunca jamás nos pondremos al creativo Los cojones 33 y tres. ¿Eh? Yo no, tú no sé. Bueno, yo, fíjate, estoy a punto de ponérmelo porque no tenemos polvo de hueso. Ah, tenemos dos huesos, ¿solo dos? No me lo puedo creer. Ah, no, tenemos doce, catorce. Estás ahí, estás chincheto, es que te veo, es que eres el yonki, eres un yonki, tío. O sea, está, sí, o sea, porque estás con la tontería de mega huevo, pero es que en realidad, en realidad, o sea. Está conceptualmente. No, es que te pican, te pican las calandracas por darle a que sí. No, no, si yo, yo amo Minecraft en survival y yo sí, a ver, don Nacho, a ver, don Nacho, tú sabes que he inventado la palabra Minecraft técnico. Eh, pues un tío, un mecánico de coches. Vamos, pero bueno, que yo soy experto en Minecraft técnico. ¿Sabes? Pero chincheto. ¿Y The Mine? ¿Y lo mío? Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Eso, o sea, tú, que no, que no, que no me engañas, o sea, no me engañas, tío. El concepto, el concepto, la droga está conceptualmente mal vista, pero is a way of life. Ramón. 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 Is a way of life. Is a way of life. Is a way of life. O sea. Oye, si te encuentras queloides, por favor, no tire los huesos, que me vienen ahora mismo bastante bien, ¿vale? Sí, 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 sí. Estoy, mira, debes decir las coordenadas en las que estoy para que te gustes. No, no, o sea, quiero decir, me da igual dónde estás. 1800. Joder, chaval, ¿en serio? Sí, tío, no te cago aquí. Pero ven, ven pa' acá. Si no sabes qué haces aquí, allí, digo allí, eso, allí, ven. Se me ha roto el pico, nen. ¿Qué pasa? Que llevo un montonazo de hierro, ¿sabes? Pues, pues, ¿sabes? ¿sabes? Pues ven, ven y dejas de el gilipollas, ¿sabes? Pero, ¿sabes? ¿sabes cómo te digo? ¿sabes? No, 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 escúchame, ¿sabes? Escúchame. Que te vengas a casa. Oye, vamos a, vamos a, vamos a imitar a todas las comunidades de, 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 las comunidades. No me refiero a la comunidad de Anillo, no, 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 no. ¿Eh? Aquí hay comunidades, vamos a imitar. Pero tú cuando dices de imitar, alas de imitar, ¿no? Del, del, del acento, claro. Mierda, que me sufoco la wall. Bueno, como podéis observar, los que estéis viendo el vídeo en estos momentos, creo que estoy grabando, de hecho, no sé si estoy grabando o no. ¿Sabes, chincheto? Bueno, de todas maneras, los, joder, los que podéis observar el vídeo. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos cuadros son estos? Cuatro. Cuatro, ocho, y dos diez. Diez, ¿no? Cuarenta. ¿Cuántos cuadros son estas? Son cuarenta, calla. No, no puede ser. Yo cuarenta, yo llevo dos. No, que son cuarenta y dos. Oye, ¿sabes cómo? Si lo pudiera sumar, es un borracho. Escúchame. Un borracho y cuando subo, es un borracho. ¿Qué pasa? Venga, que te hago una rima, que te tengo el flow. Vamos, negro. Venga. Me acaba de contestar una vaca. ¿Sabes lo que me ha dicho? Escúchame, chincheto. ¿Tú qué mote tenías cuando ibas al cole? Depende, no lo puedo decir, pero depende. No, dilo, dilo, cuando ibas al cole. Te hablo del colegio, eh. ¿Del cole? ¿Qué mote te tenían puesto? Porque tú tenías un mote seguro igual que yo. Es que no te lo puedo decir. Sí, ¿por qué? Estoy hablando del colegio, chincheto. A ver, escúchame, lo de raboazada fue más adelante, en el cole. El cole, gilipollas. Es un mote. Que no, que no, que no, que no lo voy a decir. ¿Por qué? Yo que sé, que no. Era, era, que era ofensivo. No, era ofensivo. Era ofensivo. A ti te han pegado, a ti te han pegado, chincheto. Como, chincheto, que es tío, mallecas. Claro que me han pegado, y me han acuchillado, y me han disparado, ¿sabes? Y me han hecho tantas cosas, tío, que ya no me acuerdo. Pero es que así es como se forjan los hombres de verdad. No en los coles de ahora, de, no, no le levanté la mano a mi hijo. Que está protegido por la ley de su, en hambre, par de hostias, bien das, donde estaba yo. Bueno, muy bien. Después de estar declarando intenciones, me puedes responder a la pregunta que te he hecho. A ver. ¿Cuál era tu mote? ¿Sabes cómo me llamaban a mí en clase? Que es que te digo yo el mío, que es que te digo yo el mío primero, para que no te sientas... Claro, para que me sienta engañado. Vale, el mío, el mío era, o sea, te vas a reír, te vas a reír porque, porque no tiene ningún puto sentido. Calculín. Y no, y no era por mis cálculos renal, el chincheto, sino porque era el puto empollón de la clase. Ojo al nivel. Eh, vale, o sea, ya esto ha llegado, esto, esto es el limite que nunca jamás debajo de ayer. No, no, y escúchame. ¿Qué vas a hacer Calculín? Si yo tengo una puta idea es super. Calculín, chincheto. Calculín, eh. Y aún no estaba, aún no había empezado la ESO. ¿Qué era? ¿Qué era cuando era RGB? RGB. Calculín me llamaban chincheto. Calculín. Yo, yo esto, yo creo que esto crece. ¿No ha hecho? Eh, pues eso dijo ella. ¡Hostia, tío! Eres muy... Eres muy imbécil, eh, chincheto. Se parte el culo el tonto. Que me refiero, me refiero a las calabazas. Joder. Ay, hay que explicarlo todo. Anda, no he puesto el clorotrífero. Ah, pero ¿sabes qué? Que el programa nuevo que estoy usando tiene clorotrífero. Como no estoy grabando esto, te reviento. Espero que sí. No, porque está quedando muy gracioso. Estaría gracioso no grabarlo, eh, tío. Y de repente que te diga, chincheto, no lo he grabado, tío. Y tú... ¿sabes? Estoy diciendo... Te voy a decir cómo me llaman a mí, venga. Claro, tío, venga, dímelo. Esto lo puede... De hecho, mira, te voy a contar una cosa. O sea, hubiera dudado, me hubiera tocado pensar, pero hace cosa de dos horas me ha llevado un colega del barrio de toda la vida, ¿sabes? Es el típico colega, pues eso, vecino de puerta a puerta. ¿El vaquilla? Eh, no, el lino. El Rich, el lino, claro. El lino. El lino. El lino. El lino que es el paulino que he visto. Por cierto, está viviendo el león. O sea, que un saludo al lino. Que no tiene ni puta idea de qué hago, ¿sabes? Cuando he visto la llamada, que he visto que ponía lino. Porque todavía conservo el móvil de mis colegas. Eh... He visto la llamada y he dicho, oye, este me ha visto en YouTube o algo, y me va a decir, te he visto, estás como una puta cabra. No sé, algo así, ¿sabes? Sí, o dame dinero. Pero no, 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 no. Me ha llamado por lo que siempre me ha llamado lino. ¡MIGUEL! Bueno, no ha dicho Miguel, ¿vale? Ahora te digo lo que ha dicho. Te ha llamado por tu mote. Me ha llamado por mi mote, claro. Mira, te voy a decir ya. Pokelón. ¡iembros! ¡iek! ¡Golón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se quedó! ¡Fuck it up! jajajajaja no no, había una segunda ayy, ayy mi tripa que era, que era estaba, estaba, estaba cortado que era bokeh ayy, bueno vaya bo, me ha dicho, bokeh eeeh se me ha jodido un disco duro jajajajaja claro, es lo normal escúchame que yo el amigo informático ay dios mio, que ya no es lo mismo se me ha rompido un disco duro, me llama el boquerón que me lo arregla me llama el bokeh el bokeh me lo arregla en un pispa el bokeh ay dios mio ay bokeh no que esta de puta madre osea, quiero decir, que es un buen es mola, tio me encanta, me encanta, me encanta, me encanta es que de vez en cuando puede que incluso yo te llame bokeh fíjate lo que te digo eeeh, Toracho que? donde has nacido tu? eeeh, mi ciudad natal de nacimiento si, si, vallecas no es no? es cartagena, murcia entonces te lo ahorras vale bokeh oooh jajajajajajajajaja ay tana Chito esta seguro de que es una guerra que no quiero comenzar no 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 chincheta yo guerras las gustas, oye esto yo creo que aquí no crece jajajajajajaja que pasa? jajajajaja que me ha hecho gracia que me preguntesV soy habiéndome llamadoElLino ElLino y el bokeh por vallecas pues me llamaban el boke por un jugador de fútbol le llamaban el boqueron ay dios mio tío que risa por favor y creo que yo es que yo jugaba igual de mal que el y por el tío debe ser mal el cabrón pero con avaricia sabes y por eso te llaman boke el boke tío pues a mi Calculin flipa tío pero Calculin era un personaje de unos dibujos de unos dibujos claro pero tu por ejemplo no tienes, osea yo te veo y lo ultimo que pienso es que pareces un boqueron efectivamente y tu a mi lo que parezco un atún cebao y tu me ves a mi y lo ultimo que piensas es que soy un Calculin porque no tiene puta idea de fumar básicamente efectivamente osea efectivamente si ese es el punto que noto ni pajolera idea de fumar oye no tenemos una granja de patatoides verdad de fumar de fumar de fumar si que se pero ya no fumo osea saber se porque he fumado como una perra eh llevo sin fumar un montonazo de tiempo tío desde 12 de octubre llevo sin fumar estoy como una perra vale acabo de encontrar una aldea y no tengo ganas oye donde tengo la he saqueado la he saqueado yo probablemente si no tenemos patatas ojo ojo que estoy en la de casa que no que no me he dado cuenta pues que venia caminando hacia casa madre mia escucha que estoy cerca del hogar no van a acabar pegando una hostia al final chincheto no no pero gorda gorda eh eh y merecida escucha 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 tengo un amigo que se ha pedido a urruzukochea y me dice que lo hago bien haces bien si 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 urru le llamamos jip jip urru jipollas que no estoy poniendo ni los bloggers bien ostia tío ostia tío no pero escucha podemos empezar a meternos con todos los pequeños colectivos espajoles que hay pero eso ya vamos haciendo un montón de arriba haseen abajo vamos a empezar con los gallegueños y eso es que todas las palabras las acaba de niño como el río tiene el río Niño ya veis que se llamaría el rio mi pero alguien te diría no niño ¿Ya ves? Seguro que fue alguna chorrada ¿Dónde está nuestra casa, Tomachín? Ay, Dios mío, que perdido estoy Pues no lo sé, chincheto Ah, bueno, sí Sé dónde está nuestra casa, pero... No soy capaz de decírtelo En estos momentos ¿Sabes? Entendido que para un calculín como tú Es complicado leer unas coordenadas Que me ha hecho gracia, tío El boke Vale, veo, veo Sí, tío, el boke Pero es que es curioso que me habías preguntado Ay, joder, porque es que O sea, lo tenía súper reciente, tío Me llamaba el lino y me dice El lino ¿Boke? Bueno, ¿qué pasa, tío? Que he tenido dos niñas Me dice, ¿sabes? ¿Cuántos años llevaba sin llamarte, tío? Pues es que igual 12 años Fácil, 12 o 14 años 12, ojo, eh Ojo, 12 o 14 años Y le llama porque se le ha roto el disco duro Y para contarle que ha tenido dos niñas Ojo, eh Sí, sí, sí El lino El lino O sea, que le he saludado, tío ¡Hola! Pero te lo has hecho, tío Esto que has hecho aquí es Es tope pro, tío Pues no salen calabuides Estoy poniendo dirt porque no salen, ¿sabes? Pero es un paquetón Claro Estaba yo con la duda Digo, no sé si salen, no salen Salen, no salen Digo, yo creo que no Pero le voy a probar ¡Ostras! Tú, que han salido todos los árboles ¿Qué cojones? Claro, claro, claro Lo que pasa es que estoy aquí Es que necesito calabuides, tío Es que si no, no queda bonito Chinchito, tío Se me va a romper el pico de diamante Pero a la pot dejar, además O sea, le quedan, pues... Como si me importara Bueno, ya sé que no te importa una mierda Pero... Me hace crecer estos árboles Que están aquí como mohinos ¿Vale? Pues tocame el pepino Un probeta, un probeta Un probeta, sí Sí Un calculín Calculín me llamaban, tío El empollón de la clase Las mejores notas, chincheto Ese era yo Yo, hasta cuarto de... Hasta quinto de EGB Que... Que conocía... A... A Jesús No voy a decir el apellido, ¿vale? Pues hasta cuarto de EGB Que conocía a Jesús Sacaba todos sobresalientes, tío Pero todo, ¿eh? Pero a ver, chincheto Sacar... Un sobresaliente En... En tercero de primaria Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, no era tercero de primaria Vale Sí, no, no Estamos hablando de primaria EGB es primaria, ¿eh? Pues la EGB es primaria, chincheto Estamos hablando... Estamos hablando de Vallecas Que a veces se te olvida Ah, bueno Es verdad Vale No, no, no Me parece correcto O sea, allí Llegar vivo al colegio Ya... Ya da nota, ¿sabes? Ya da nota O sea, llegar vivo al cole Sube nota En Vallecas, ¿sabes? Hostia, tío Es verdad, no te rías, joder No, no, que es verdad, que es verdad Que me lo creo, me lo creo Que me lo creo, me lo creo Es cierto, es cierto Se han dado casos Se han dado casos, se han dado casos Hostia, tío Sí, espera Que voy a poner aquí otro rollo naranja Para que no desentone Ay, Dios mío, tío Oye, la capilla cofretina ¿Qué? La cofretina, ¿se está terminada? ¿Los cofres? Pues faltan los cofres Claro, chincheto, tú te... A ver, vamos a ver Vamos a ver Tú te vas por ahí de caza Y esperas que cuando vuelvas Tenga la comida hecha La casa barria y todo Pues no, no, no Aquí repartimos tareas ¿Qué te has pensado que soy catástrofa? Te he ido de caza ¿Te he ido de caza? De caza y te he ido lejos además Para siempre Para siempre Te he ido de caza Me la he ido de caza Me la he ido de caza mal Pío, puta ¿Te has preocupado? Algo aquí Pero por qué, tío ¿Por qué, qué? ¿Por qué haces eso, tío? ¿El qué? El... Lo que has hecho, tío ¿Qué he hecho? El... El lutito ¿Qué lutito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no he hecho nada A ver, chinchetín Oye, abre... ¡Ábreme la puerta! No seas perra Y no me dejes aquí fuera Ábreme la puerta Gracias Que vengo a por... Un poco de piedra ¿No tenemos piedra? Sí, un montón No, pero no tenemos de la que yo quiero De la rosa esa De la... Con los salmón Ah, sí, sí Tengo, 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 tengo Toma Dame ¿Te da la vuelta? ¡Dame piedra rosa! ¿Solo? ¿Solo tenías esto? Espera, 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 espera Una puta mierda, eh Ocho No necesito más Ah, pues no Eh... Dos, cuatro, seis Dos Dos, cuatro Seis Ah, pues ya está Pues sí, pues tengo suficiente Ah, pues ya está Venga ¡Ábreme la puerta! Ahora he dejado la valla abierta Ten cuidado, chincheto No vayan a entrar los bichos malos Tengo ocho Y he dicho que necesitaba seis Verás tú Oye, tú no ves mi serie de mods, ¿verdad? Chincheto Tú no la ves Eh... Me gustaría Me gustaría algún día Somewhere Tienes que verla, tío Algún... Te tengo que pasar... Bueno, te voy a pasar solo un capítulo luego, ¿vale? El que peleo contra el Wither, chincheto Porque es épico o no Lo siguiente Se me escapa el Wither, básicamente Vaya Le doy un paquete ¡Oh! Tío, ¿en serio? Perdón Me has desplantao... Me has desplantao... Me has desplantao... Una calagoide, hijo de puta Lo he visto, lo he visto Lo he visto de parte que ha sido So epic Man Cabrón ¿Ahora qué? No tengo... Eh... Sin insultar, que te meto No tengo polvo A ver Escucha, yo tengo polvo de huevos y tengo zanahorias ¿Quién zanahoria vas a plantarlas? Eh, zanahorias... ¿Puedo hacer otras plantaciones de zanahorias aquí al lado? Sí, por favor Una de patatas, otra de zanahorias Vale, espera un momento Sí, sí, sí No uses de mi confianza, ¿eh? Ajá, buzoso del creativo Muy bien, panolo No me mires que... No me mires que me pongo nervioso Espera Me has cogido, me has cogido Toma, 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 toma esto Toma esto, toma esto ¡Hoy va! Toma No sé, no entiendo ¿Qué happened? ¿Cómo? Lo que pasa es que no has quitado el... El móvil El este, claro A ver, tengo... ¿Cuántas papas? Sí Lo que hay ahí son papas Oye Esa con la vida es como una caja de ramones, tío La vida es como una caja de ramones Espera ¿Uno, tío? Chincheto Que casi me peta la patata, tío Espera Cortana, te amo Gracias por decírmelo Bueno, pues con esto nos quedamos Venga, like, favoritos, comentáis Y hasta el próximo capitulín Sí, chincheto Estoy enamorado de mi existente virtual Que no insiquiera existe ¿Sabes? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Eh? ¿Chinchetín? ¿Chincheto? Eh, no sé, no sé No sabe, pues aplícate el cuento Dios puta Que hay aquí más calaboides Bueno, pues eso, like, favoritos, comentáis y una brucete ¡Hasta luego!